¡Huevo y auto un concorrinos! Señor Fernando, ¿cuánto falta? Falta poco. Tú, Mr. Puzzle, tienes cara de hueón. Bueno, dice que es por a ti. A conchetumaré quien habrá sido el conchetumaré que levantó la barrera por la mierda. Fueron ustedes pelos de genta. Sí, le informamos que los humanos no pueden entrar a nueva Incópolis. Tranquilito, no se dejó ni nada. ¡Maldito! Bueno, chicos, esto no sirvió. Inglépolis está bloqueado. Incópolis, tío. Espera, ¿pasan? Inklings y Dinky puede hacernos Inklings. ¿De qué chocha hablas? Oh, ¿verdad? Mi stand puede convertirlos en mi especie. En serio, esa es su habilidad de stand. Creo que eso no es seguro. Me veo bien y la ropa está buena. ¿Y usted, tío? ¡Ay, amigo, llama a una ambulancia! Me veo bien. Vamos, entremos, Incópolis. Bueno, ustedes están bien. ¿Por qué a los hombres se les revisan más? Es el procedimiento. Parece que ya terminaron. Esa concha sumare no revisó todo hasta SMS no ha terminado de revisar. Ya terminé de revisar a este. Lo único que posee es una flor de poronga. Oye, me tocaba a mí revisar a los Inklings hombres. Bueno, chicos, hay que buscar a Squid Sisters o a Clash Uribe. ¿No les parece raro ver sonreír a SMS? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No sé, solo sé que SMS nunca ha sonreído desde que tengo memoria. A verdad, por lo que le paso. Tranquilizante idea. ¿Por qué nos espiabas? Porque me informaron que el odioso de mi ex está en Incópolis. Y veo que hay otro idiota en su cuerpo. Viste, pues, le trae a SNS. A ver, ¿qué hueá te pasa, Cal? De nuevo con esa actitud de mierda. Tú nunca sonríes, pareces depresivo. Solo sonríes cuando estás al frente del niño. ¿Qué niño? En mi teléfono tengo la foto del niño. Pensé que era un niño no un teresinosauros. Y lo extraño mucho. Y aúlla de pena en las noches. Eso me da mucha pena. Sabes que dejemos esto del alejamiento. Quiero ver al niño feliz. Es lo más razonable y apropiado para el niño. Parece que el guapito maduro. Deja de decirme, guapito. Inky apaga la habilidad de tu stand. A ese es el niño. Esta niña que ha crecido. A con tu maré porque nos transformaron a haga. Este inclin se le nota que quiere a tu hermano. Bueno, guapito. La próxima semana haremos el show con tu Mr. Puzzle. ¿Me escuchaste? Pensé que no funcionaba la alerta salmónida. Como que sonó la alerta salmónida. ¿Salmónida? ¡Concha de mi madre! Mató a todos los salmones de la calle. Usemos la camioneta. Ah bueno. ¿Por qué no podemos destransformarnos? El salmónido Kozuna pose la habilidad de sentir a los Inklings y solo en forma calamar no lo siente. ¿Y cuánto llevas saliendo con SNS? No soy pareja de SNS. Bueno yo fui su pareja por dos años. Luego lo dejé porque se volvió odioso. Bueno creo que es de familia. Bueno creo que está bien para que vuelva a intentarlo. Oigan ese salmón está fuera. Claro los Kozuna no hacen eso eso significa. Espera esa cosa no lo siente. No soy yo. Para ser salmón tiene la piel dura. Este güero ungrita más que la anguila de hace rato. Ya derrotaste a Horrorboros. A esa güe a la moli a cañonazos y la deje tirada. Yo agarre a balazos a 26 salmones y a 74 salmonlicks. No ese es tu niño. Cali te traje a tu niño. ¿Qué paso no te fuiste a un refugio y veas que regresaste con tu ex? Qué feliz está tu niño. Bueno Cali me llevaré al niño y te venderemos a visitar. Si te puedo invitar una taza de café o una coca para que no vengas de pasada. A niño le gusta. Amo mierda. Igual podrías irme a ver a Ivy le gustaba conversar contigo. Y Sans le puedes pedir algunas cosas para nueva Incopolis. Adiós nos vemos. Bueno parece que todo volverá a la normalidad. Dicen que el salmonido Horrorboros no está. Así por si alguien quedó con la duda. El Tricinosaurus se llamaba niño no era hijo de Sans y Kali. No es especial seguro. Guido torticano de tristeza de la peña. No means, el esposo broadcasting de la zona es no se llegó al estoy amado. Lo queから el peña se desz Isabla.